Este es el anuario de noticias 2020, año de la pandemia. Diciembre. Y ante un gobierno manipulador, incapaz, corrupto, autocrático y regresivo, es la mejor opción que tenemos para conformar la necesaria mayoría que se requiere en la Cámara de Diputados. Los partidos políticos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática anunciaron una alianza para las elecciones federales del 2021, cosa que criticó Andrés Manuel López Obrador. Sí genera cierta satisfacción el tener la razón. Por primera vez en la historia del país, la Basílica de Guadalupe cerró sus puertas debido al aumento en casos de COVID-19. He estado ya incentivando a nuestros fieles a celebrar a la Santísima Virgen desde sus hogares, desde sus parroquias, desde sus pequeñas comunidades. Por supuesto que en estas semanas que anteceden al 12 de diciembre, esta campaña se va a fortalecer. El presidente de la República en compañía de Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard presentaron el plan de vacunación contra el coronavirus. Y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación, tendremos las vacunas en los últimos días de la tercera semana de diciembre. Tras el escándalo por los contratos entregados a una empresa propiedad de Felipe Obrador, prima del jefe del Ejecutivo Federal, Pemex rescindió los contratos firmados con dicha empresa. Si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. La Cámara de Diputados aplazó hasta febrero del año próximo la votación de la reforma a la Ley del Banco de México, debido a que ha causado demasiada polémica porque las divisas no reclamadas se irían a las reservas internacionales del país. Es preciso disipar cualquier duda sobre las bondades y el fin que persiguen las modificaciones propuestas a la Ley del Banco de México, aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 9 de diciembre. En Puerto Vallarta, Jalisco, fue asesinado con arma de fuego el exgobernador Aristóteles Sandoval. El demócrata Joe Biden se convirtió oficialmente en el presidente electo de Estados Unidos tras rebasar 270 votos en el colegio electoral. Una mujer de 90 años de edad fue la primera persona en el Reino Unido y en el mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. Sobre el incremento del salario mínimo, la comisión que se hace cargo de este tema está trabajando. También no se puede adelantar nada, pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó, aunque sin unanimidad, aumentar el salario de 123.22 pesos a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero del 2021. En tecnología, la sonda espacial Hayabusa 2 regresó a la Tierra con muestras de un asteroide. La mítica estrella de Belén fue visible en todas partes del mundo después de 800 años. El mexicano Juan Rivera Arroyo, con su obra Albert Speer, Un día, ganó el 25 Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, ganó el Gran Premio de Zaquir de la Fórmula 1. En el fútbol mexicano, los Esmeraldas de León se convirtieron en el campeón del Guardianes 2020, al derrotar al cuadro de los Pumas con un contundente marcador de 3 a 1. Murió el mítico narrador de lucha libre y boxeo, Gilberto Alberto Morales Villela, mejor conocido como el doctor Alfonso Morales. Esta tarde de llover, vi gente correr y no estabas tú. El compositor y cantante yucateco Armando Manzanero falleció por complicaciones de COVID-19. Tenía 86 años de edad. Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor. ¡Gracias!